¡Suscríbete al canal! Hola, está Fede Teijero. Hola, Fede. Está llegando Marilu Gentile y las tomas se van radicalizando y aumenta la violencia simbólica y la violencia real. Dame, por favor, para arrancar el profesor que quiere colgar al presidente Milley. Es así directamente. Fijate lo que tuiteó el profesor Juan Volpe, docente, graduado en Filosofía y Letras de la UBA, trabaja en una editorial de cómics. Pone, en las próximas elecciones voy a votar al que me prometa degollar a esta manga de hijos de puta. Quiero sangre. Y a continuación dice, no veo la hora de que termine colgado patitas arriba en la Plaza de Mayo. Tranquil, me sé. Voy a estar citando un tuite, una presentación de Milley esta última semana. Que decían lo de los zurdos de mierda. Sí. Está todo muy tranquilo. Sí. Este profesor, para que vean que no, dame la página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para confirmar que es docente. Detalle del autor Volpe Juan, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Póneme, por favor, Fran. Tercera jornada de Literatura Inglesa de la UBA. Bueno, ahí está. Ahí se ve perfectamente como Juan Volpe es docente de la UBA. Así es la facultad. De las primeras, por cierto, en tomar la decisión de, justamente, tomar la facultad, ¿no? La de Filosofía y Letras. Bueno, es muy parecido. A mí me hizo acordar mucho, no sé a vos, a lo que había dicho el Pata Medina, líder de la UOCRA, con Macri. Diciendo, hay que colgar, la misma palabra, hay que colgarlo a Macri en la Plaza de Mayo. Mirá. De verdad, Medina, no solo a usted, le hago a todos, los peruanistas. Y cuando uno denuncia la corrupción, es un gorila. Mirá, ¿y lo de Macri qué fue? No fue de corrupción. Pero, escúcheme, no comparemos para abajo. Si Macri fue, perdóneme, si Macri fue un hijo de puta, mire cómo le hablo. Si Macri fue un hijo de puta, ¿usted es bueno? Se está calentando. Macri es un hijo de puta. Ahí ya se está calentando, ¿ves? Y después le pega a la gente y lo mete en la celda chica. No, y fue un ven de patria. Fue un ven de patria. Pero, discúl... Ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo, no colamos. Matarlo a Macri. Pero, ¿por qué no? No, si tanta gente muere injustamente en el país. ¿Usted lo mataría a Macri? Mirá, no, yo no tengo el coraje. Pero usted dijo que hay que colgarlo en Plaza de Mayo. ¿Qué manda su gente a colgarlo? Pero una vez por todas se tiene que hacer justicia. Pero usted es muy violento. Ahí se da cuenta. Nadie puede decir que un presidente constitucional hay que colgarlo en Plaza de Mayo. No, 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 no. A ese presidente lo eligieron y no le dio respuesta al pueblo. Perdón, lo eligieron con el voto... Perdón, Pata, lo eligieron... Perdón, Pata Medina, lo eligieron con el voto popular. A mí también me eligieron 20.000 veces con el voto popular los trabajadores y me respetaron como ciudadano, como Medina, como padre de familia, no me respetaron. Lo mismo, hay que colgar a Macri, hay que colgar a Milley, en este caso lo decía un sindicalista, ahora lo hizo un profe de la UBA. Perdón, Johnny, en las universidades privadas hay un protocolo para los profesores que tienen esta clase de actitudes y sanciones internas. Me pregunto o imagino que en la UBA hay un protocolo similar y se debería tomar nota de esto. Es un mensaje de un profesor publicando en Twitter un mensaje de violencia de esta clase. Digo, ¿qué mensaje es para los estudiantes? A ver, Diego, ¿hace falta un protocolo para un tipo que dice que hay que matar, colgar a otra persona, sea el presidente o no? Yo lo he hecho automáticamente, debe haber un protocolo. No, Orión lo decía Perón. Perón amenazaba públicamente con colgar a los opositores, los famosos alambres. Está bien, pero estamos en el 2024. Está bien, pero dijiste que este tipo labura en un editorial de cómics. Es una caricatura, son caricaturas de Perón. Pero es la vida real. Desde luego, pero no hace más que emularlo, nada más de un modo grotesco. Por suerte cada vez tiene menos poder, pero no dejan de ser fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias de peronismo. Pero se traduce en piedras, se traduce en piedras. Claro, digo, después como uno no va a esperar que en una marcha universitaria pase lo que pase con los hechos de violencia. Digo, si el profesor de este mensaje, ¿qué podemos esperar de los estudiantes? Un profe, el tipo que le tiene que bajar línea en el buen sentido educativa a los chicos. Un vice-rector que dice que un alumno que vota a mi ley no puede cursar en la UBA, no creo que sancione una cosa como esta. ¿Eso quién lo había dicho? Giacobiti. Giacobiti. Ah, tenés razón. Giacobiti había dicho que era incompatible. Era incompatible ser alumno de la UBA con votar a mi ley. Entonces no podemos esperar que una persona que dice eso públicamente después vaya y sancione a un profesor que está en contra del gobierno. Ahora, mirá cómo se traslada lo que dice el profe a las aulas, a los chicos. Claro, esta parte. Dame por favor a la joven estudiante de Filo, Filosofía y Letras, que quiere derrocar al gobierno de mi ley y dice que la democracia no es tan representativa. Mirá. Abajo, el gobierno de Javier Milei. Hay que derrotarnos la iniciativa conjunta. En la situación en la que estamos no pueden ser acciones suaves porque el gobierno le subió el tono, digamos. El gobierno ganó en democracia. La democracia no es tan representativa, por más allá de que haya sido elegido. El pueblo puede cambiar de parecer. Entonces, el pueblo siendo ustedes que consideran que representa la totalidad del pueblo nacional argentino, por dedogracia, no están de acuerdo con el gobierno y están haciendo un plan para tirarlo abajo. Yo creo que el pueblo habla por sí solo. Acá nadie quiere laburar más de ocho horas porque el gobierno ataca con reformas laborales que flexibilizan las condiciones laborales. El pueblo ya votó. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. La democracia no es tan representativa, es medio una boludez, una cosa burguesa, ¿no? Como se decía en los 70. Están fantaseando con el mayo francés porque ya fantasearon en diciembre de los febreros. Pero no está sartre, amigos. Pero obviamente, y es más, te voy a decir algo. ¿Sabés cuál es el eslogan de estos tipos hoy? ¿Qué? La imaginación al no poder. Al no poder. Porque no pueden. No pueden derrocarlo desde diciembre y están fracasando. Y van a seguir fracasando. Estos videos, para mí, ¿sabés qué son? ¿Qué son? Videos de Tamara. Claro. Que juegan cada vez más en contra. Igual esto... Y no se dan cuenta. Los videos de Tamara son, claro... Que jugaron en contra al gobierno peronista. Y esto le está jugando más en contra todavía al gobierno peronista. Arreglale el mica a Recalde. No pasa nada, como todos los viernes. Ahora, la banda del 2,5, ¿no? ¿Por qué dice la democracia es poco representativa? Es la banda, el 2,5. Es Miriam Bregman, 1,83. Es Gabriel Solano, 0,78. El Libre del Sur, 0,65. Por eso dice la democracia no es representativa. Y porque no ganás. Pero además, permanentemente el discurso de hacerse cargo de la representación de los trabajadores, de las masas, de los pueblos, y es el 2,5 cada elección en el mejor de los casos. Ahora, Marilu Gentile, que se está incorporando ahora, entrevistó a un estudiante que dice que le pegaría un tiro al presidente. Por eso digo, cuidado. Una cosa es, está bien, presidente, te puede gustar o no gustar zurdos de mierda. Otra cosa es un profesor en el Twitter, o en X, como se diga. Otra cosa es una piedra y esto ya va como avanzando. Mirá a este chico. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mirá, trabajo en el Estado, así que si digo algo me puedo comprometer. Tranqui, tranqui. Tiro un arma. Bung, 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 bung. ¿Al presidente? Sí, obvio. ¿Y de qué trabajás? Trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No, vos, creas. Y hace cuatro años y medio. ¿Cuántos años? Me pica mucho la nariz. ¿Le pegarías un tiro al presidente? Sí, obvio. Las cartas están hechas, así que, como dijo Maraona, se ruye la Habana, ya saben encontrar. Es tremendo. A ver, dice, hay que pegarle un tiro al presidente. Y, en pasado, voy a hablar, formaba parte, porque ya lo comunicó y lo contó Mariano Acuño y Bolivarón al Ministerio de Justicia. Claro, el área de Derechos Humanos está dentro del Ministerio de Justicia. Claro. ¿Cómo? Ya comunicó a Mariano Acuño y Bolivarón que queda desafectado inmediatamente. Ah, era empleado del Ministerio de Justicia. Se echó solo. Era empleado del área de Derechos Humanos. Se autoechó. Se echó solo. A ver, parece que es a propósito. La que tenía cargo Horacio Pistragá la Corte, ¿te acordás? Secretaría de Derechos Humanos. Derechos Humanos, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Porque en el video no dice de qué lugar era. Dice, yo soy militante del Estado. Y él solito se da cuenta mucho, no quiero hablar. Sí, de hecho, lo que cuenta hoy... Apuñame el tuit, dale. El cuño es que identificaron quién es esta persona. Comprobamos que ese sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Manu, si no me equivoco... Será despedido inmediatamente por amenazar de muerte al presidente de la Nación. Dijo que entró en la gestión de Alberto. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. A ver, dice, a raíz de este video comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Será despedido inmediatamente por amenazar de muerte al presidente. Encima trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos. No, es increíble. Esto es una prueba más de cómo anteriores gobiernos plagaron el Estado de empleados militantes. Es que ese no es el problema principal. No solo que es militante. El pibe este es un demente. Paso a paso vamos a desbaratar la banda militante de los ministerios y arreglar el desastre que no dejaron. Y te agrego, esto es una intervención personal y me acuerdo que digo, tampoco tiene muchas luces, ¿no? Porque encima no identifica que eso le va a generar un problema en el Estado. Además de... Y claro. Bien, no, pero hay un problema más de base. No, no, no. De psiquiátrico. Cuatro niveles distintos. Claro. Bueno, alumnos quieren estudiar en la Universidad de La Matanza. Es todo lo mismo. Es un momento de mucha violencia que ahora lo vamos a desarrollar en el comentario editorial. Pero hay ocupas que no los dejan entrar. Esto pasó... Hoy están... ¿Siguen hoy, feriados? Sí, sí, sí. Están ocupadas. A ver. No, 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 no. Chicos, es imperativo bajar el nivel de violencia ya. Somos alumnos, boludo. Abrí el portón. Y del otro lado le dicen, no entra nada, asamblea, asamblea, asamblea. Alumnos contra alumnos. Alumnos contra alumnos. En la misma universidad en la que esta semana, cuando empezó la toma, un integrante del cuerpo personal no docente de la Universidad de La Matanza, terminó herido con un traumatismo de cráneo por un piedrazo en la cabeza. Imágenes que todos vimos a través de las redes sociales. Creo que se está generando, a ver Diego, ¿qué pensás? Un caldo de cultivo muy peligroso. Empieza con Pablo Moyano diciendo que hay que tirar el riachuelo a Caputo a comienzo de año. Con Albistur diciendo el gobierno se va a caer como Semana Santa. Con Aristarain cuando dijo el paro de la CGT tiene que ser hasta que caiga el gobierno. Con Pablo Zurro que el otro día declaró persona no grata a cada legislador que votó la ley de bases. Entonces escala y ahora termina con esto, con peleas de alumnos que para mí no son alumnos. Son militantes fanáticos contra alumnos que quieren estudiar. Son psicóticos manejados por psicópatas. Pero hay un detalle no menor. Yo pensaba, me acordaba de las declaraciones de Farinia cuando dijo... Farinia, leo Farinia. Me sorprendiste. Sí, pero mirá esto. Él dijo que Cristina y Néstor habían robado 140 mil millones de dólares. ¿Sabés cuánto es el presupuesto de la UBA por año? No. 3 mil millones de dólares. Es decir que Cristina se robó 40 presupuestos de la UBA. Con lo cual estos tipos, y por eso digo que son psiquiátricos, fueron a aplaudir militando a la UBA a quien se quedó con 40 presupuestos de la UBA. Fuerte. El problema es este, que ellos son psiquiátricos y los que los manejan son psicópatas. Ellos militan la amiguita. Los psicópatas tienen la panadería y siguen sin darse cuenta. Ahí llegó Marilú. ¿Cómo te va, Marilú? Qué lío que armaste. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Armaste un lío bárbaro. ¿Viste lo que pasó? Sí. Entrevistaste, poneme la nota de UBA. Entrevistaste a este muchacho. ¿Pero cómo fue? ¿Te lo cruzaste? ¿Te preguntaste? Y es ya una cuestión de todos los días. Además, ahora que no son oficialismo, están delirando, están como locos. Entonces, se les va la lengua, yo creo. Con Carajo, lo que estamos haciendo es un segmento donde hacemos notas periodísticas en la calle. Nos cruzamos con distintos personajes. Y bueno, en el barrio chino nos cruzamos con esta persona que, bueno, la verdad es que no esperaba que tuviera tanta repercusión. Afortunadamente la tuvo. Lo echaron, ¿sabés que lo echaron? Así que sí, sí, sí. Veámoslo de vuelta para que ella lo explique, dale. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mirá, trabajo en el Estado, así que si digo algo me puedo comprometer. Tranqui, tranqui. Un arma. Bum, 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 bum. ¿Al presidente? Sí, obvio. ¿Y de qué trabajás? Trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿O ingresaste? Y hace cuatro años y medio. ¿Cuántos años? Te pica mucho la nariz. ¿Le pegarías un tiro al presidente? Sí, obvio. Las cartas están echadas, así que, como dijo Maragona, Cerruri y La Habana, ya saben el contrario. No, pero no puede ser tan volumen. No, tenemos que decir una cosa. Acá Marilú lo que hizo fue poner en marcha ya los exámenes de idoneidad. Porque el primer tiro que había que arrancar. Arranca diciendo, no puedo decir nada porque trajo el Estado, pero lo mataría el presidente. Fue automático. Esta fue la primera prueba. Se ahorraron un trámite. Se ahorraron una prueba. El test no debe ser muy complejo. No, no. Es que vos les acercás el micrófono y ellos hablan solos. No hace falta que preguntes demasiado. Ahora la puntería que tuviste, ¿no? Porque entrar... Es que no, para mí, ¿sabés que no es puntería? Es como dice ella. Debe ser más masivo de lo que nosotros imaginamos. Sí. Poneme el tuit entonces de Cunio Olivarón a lo que decíamos recién. Detectaron que era empleado de la Secretaría de Derechos Humanos y afuera. Así es. Será despedido inmediatamente por amenazar. Claro, él dice, no puedo decir nada porque me comprometo, pero mataría al presidente, literalmente. Más allá de lo grave que representa en este contexto de violencia, ¿no? También yo en este mensaje. Recién, insisto, le pegaron a una mujer en las inmediaciones del acto de Karina Milay en La Plata. Poneme esto para que opine de Marilu y también recale. Esto fue muy grave, ¿eh? Mirá. El video es tremendo. ¿Un mes? Es tremendo. Es una chica, según entiendo. Sí, yo primero veo una chica... Rebobina, rebobina, porque... Ponelo de vuelta. Es uno de los tantos eventos que pasó hoy en las inmediaciones del acto de Libertad Balza en La Plata. Hay una chica que se cae con ella, ¿ves? Y después está el otro que le... No sé si es una chica o un chico que le pega una patada. Ahí, le pega una patada. Yo pensé que era un nene. Es una chica que le pega a otra mujer. Claro, pero hay otra chica también. Son dos, mirá. Sí, son dos chicas pegándole a una tercera. Pero me parece que la que también le está pegando se cae. Hubo muchos casos. Hoy a nuestra compañera Juliana Salguero, Johnny, le contaban muchos militantes que llegaban después de atravesar. Desde huevazos, lo más leve, lamentablemente hoy, hasta piedrazos o agresiones directamente, casi cuerpo a cuerpo, como en esto que estamos repasando en La Plata. Acto de Karina Milley. Cerca de 1.200 personas, según los registros oficiales de La Libertad Balza del partido. Algunos de los que estuvieron hoy, también, Johnny, que acompañaron a Martín Menem, por ejemplo, ayer, de la estructura del partido de La Libertad Balza, acompañaron a Martín Menem ayer en lo que fue la inauguración del local partidario, paréntesis histórico local kirchnerista entre vallegos. Y eso me parece que tuvo mucho que ver con la reacción. Les dolió. Pero poneme, por favor, los huevazos. Poneme los huevazos que micro libertario, también acá viene el tema cómo ellos se van a mover en micro. Los micros son nuestros. Se están dando cuenta que están perdiendo el viejo aparato. Es la puja por el territorio. Bueno, pero eso nunca había pasado. Con el PRO decían, bueno, estos chetitos del PRO no pasa nada. Ahora están viendo que pueden perder el viejo aparato territorial. Mirá, mirá lo que pasó. ¡Gracias! 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 A ver, pará, pará. Hay dos cosas acá para charla. Los huevazos, una porquería. Vos, no sé si sos militante. ¿Te gusta ese saque en el pingüino del cajón? A mí, para mí, no contribuye mucho. No, bueno, cada uno tiene sus formas, ¿no? Pero, al fin y al cabo, yo creo que, si bien cada uno se expresa como quiere, no justifica para nada la violencia. Es completamente... No, 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 no. Yo ni una cuestión. ¿Cuál es un cántico que está bueno porque le llega al peronismo? Habla en el idioma que ellos hablan, la necrofilia. Sí, pero no está buena. Es una forma de hablarles de un modo directo al peronismo. No está mal, ¿eh? Yo sé que le entra derecho. Yo lo sé, yo lo sé. Esa parte del idioma de ellos. La necrofilia. Saquen el pingüino del cajón para que vean, porque además es una respuesta a la otra de ellos. Exactamente. Pero, no sé. Ahora, yo quiero volver con alguna cosita del operativo de seguridad. Que puede haber fallado en la previa. Ahora, con estas imágenes y con estos videos, ¿cómo no hay nadie detenido? Nada. Ni uno detenido. Bueno, yo digo, en la previa puede haber fallado. Pero para esto que es Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Digo, en la previa ponele que falló. Listo, falló, no hubo controles, no había policía, huevazo, como vimos recién, la fajaron a una militante. Ahora, ¿no hay ningún detenido? Existo con algo, yo también. Hoy había mucha reivindicación, porque la siga viendo, así como lo hubo con Fran Fijapo, con Mariano Pérez la semana pasada, mucha reivindicación de los eventos que ocurrieron hoy en las imitaciones. Y comparaban esto con los huevazos. Bueno, son huevazos, así como se les... Y mirá lo que estoy planteando, ¿eh? Como se les tiraba a los represores en aquellos escraches. No, eh, 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 pará, eh. Mirá la comparación, que aparte, de vuelta, están... Son videlas, están bien tirados los huevazos. Pero aparte, le están tirando a militantes, pibes de 20 años que eligieron y hoy bancan a Mirey porque vieron una vida con inflación permanentemente, porque vieron la Argentina que es la que todos vivimos, pero solamente esa Argentina la que conocen, y por eso hay que pegarles. Pero pará, no es solo huevazos. El huevazo está mal, me la banco. Piedrazo, piedrazo en la cara. Mirá. Acá en 83 y 7 y ya tenemos agresiones. Miren cómo quedó el chico, le dieron un piedrazo. 21. Así que un horror. ¿Cómo fue? Te atacaron en Patota. Sí, estábamos viniendo, bajamos colectivos, íbamos para el evento y vinieron en Patota un grupo, al menos 20 personas eran, enterón mis mujeres, los empezaron a agredir verdaderamente y después se acercaron y me empezó a activar con piedra, me vieron un piedrazo acá, que no sé cómo no me desmayé. Un horror, un horror. Y cuando quedé medio mareado, cuando reaccioné ya te llegas a estar rodeado. Bueno, justamente de esto quiero hablar. Poneme, sacame a mí y mostrá la carátula si podés directo. Perfecto, es esto. Hay como un goce del linchamiento, ¿no? Hay como un goce. Están gozando. Esta vez perdimos, pero los vamos a recagar a trompada, ¿no? Sería algo así. Obviamente es inteligencia artificial, pero bien real podría ser. Bien real podría ser, este sería el chico, ¿no? Fran, fija, pa. Poneme el linchamiento. Dame definición bien grande. El linchamiento es la ejecución de una turba iracunda con mucha violencia física que eventualmente termina con la muerte. Esta es la definición concreta del linchamiento. Esta semana hubo un linchamiento en la Argentina que de pedo no terminó con un joven muerto. De casualidad no terminó con una muerte. Mirá. ¿Vo a ver la cara? ¿Alguno? No, estoy muy golpeado. Me cagaron a trompadas. Me cagaron a trompadas. Me querían matar, me querían asesinar. Me puede haber pasado eso, ¿entendés? Pero peor, porque esto eran un montón de simios que estaban con facas, que estaban con palos y me podían haber matado. Es que yo no había escuchado lo de las facas. No, no, no sabía. ¿Vos sabías eso? Que tenían facas. Lo contó acá. Bueno, esa parte no la escuché. Muy grande. Facas. Yo te voy a ser honesto, totalmente honesto. Me preocupa tanto más que la agresión salvaje a este chico la justificación que vino después. Hoy, ayer y hoy, escuché en muchos lugares la justificación del hecho. Un pibito que debe vivir de la guita de los viejos. Un pibito con menos calle que Venecia. Un nene que no tiene experiencia, no tiene calle, no tiene nada de golpe. Se ve envalentonado y sale a provocar. Y la verdad que es horrible ver esta semana. Es horrible. Ahora, muchachos. Los que decían que íbamos a todos a correr en culo eran ustedes. Sé que políticamente correcto hay que decir repudio. Yo no lo repudio. Yo, Diego Brancatelli, no repudio esto. Con este tipo, si este pibe después va a una librería y está comprando un libro y viene y le pega, está mal. Ahora, que haya tuiteado un rato antes la provocación, la bastardeada que te pega. Porque te mean de arriba porque saben que tienen poder en este momento. Te insultan, te agreden. Se creen los más guapos del condado. Y después van a un lugar a provocar. Van a buscar eso. Entonces tienen lo que se merecen. Van a buscar eso. Entonces tienen lo que se merecen. Si vos justo impulsaste un veto para reventar el curro en las universidades y vas a dar una charla a la universidad pública, ¿sí? Hay algunos elementos de la pollerita corta que un poco te regalaste, ¿sí? Mirá vos. Qué transgresor este chico, ¿eh? Así que, avalando la pollerita corta, un poquito te regalaste. Jodete. Eso se llama falacia de provocación. La violé porque tenía la pollerita corta. Literal, ¿eh? Pero literal. Jodete por venir a putearme. ¿Qué genera la falacia de la provocación? Habilita un nuevo ciclo de violencia imparable. Pero es imparable. Cada vez que me sienta provocado, te fajo. Y peor todavía, lo que genera es un veto, ya que está de moda la palabra veto, a presencias no deseadas. Hay como una especie de derecho de admisión del espacio público que es mío. No quiero libertarios en la plaza. ¿No? La plaza es mía. La marcha es mía. No quiero que un gorila me venga a preguntar nada. Por lo tanto, afuera. El otro día con la reta pasó lo mismo. Le tiraron leche y lo escupieron porque fue al acto de la uva. ¿Por qué? Porque pro, porque facho, porque de derecha, o era de derecha, qué sé yo. Porque macrista, porque era del pro alguna vez. Otra vez. La plaza es mía. Yo decido quién entra y quién sale. ¿Tenés la imagen de la reta? Yo manejo el derecho de admisión de la plaza de mayo. ¿Y quién carajo sos vos para manejar la calle? El nieto de las abuelas de plaza de mayo, hijo del kirchnerismo. Y ahora formo parte de la resistencia al régimen opresor y fascista de Javier Milei. Ah, no sabía. Ni le culpa, ¿no? Entonces hacen esto. Entonces vení. Lo que estamos repitiendo es el clásico, aburrido y trillado esquema populista amigo-enemigo. ¿Quién es el nuevo enemigo? Ya fue el campo. Ya fue la embajada. Ya fue la corte. Ya fue el fondo. Ya fue Clarín. Ya fue Mañeto. Ya fue la nación. Ya fueron todos. Ya fue Macri. Ahora es mi ley. Ahora es mi ley. ¿Qué hacemos? Lo eliminamos de un plumazo. Es exactamente lo que hicieron durante los cuatro años de Macri. Mirá. ¿Cómo te va? Bien, voy. Una cara de agarrar un camión en N1619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No, no te da así. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo. Delante de todo el pueblo. Su hijo de 9000 p***. No, 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 no. No, 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 no. Este equipo tiene que estar con la Plaza de Mayo. No podamos. Matamos a Macri. Pero por qué no. Quizás la gente muere injustamente en el país. Ustedes vieron que... Esta cosa de las pistolas que van a usar. Que no matan. Yo como no matan, quiero que la prueben con la hija de Macri. Los hijos de la de Vidal. Y los hijos y nietos y barriete de la Bullrich. Lo dice el presidente que hay que llevarlo en anda. Y yo le digo a los compañeros que se llevan esta medida económica viable, de ajuste, de despido, con trabajadores, con jubilados. Y no va a sufrir. Y no van a llevarlo en anda a salir. Y no van a partir a los rechuelos. Bueno, esto es Amigo-Nemigo 2. Capítulo 2. La matriz se repite cambiando al enemigo. Hoy el que debe ser eliminado, Emilei, y la milita... Hoy se agregó la militancia. La novedad de hoy es que directamente le están pegando a la gente. Le pegaron a Martin Menem, que es autoridad, presidente de la Cámara de Diputados, y hoy directamente le rompieron la cabeza a uno. Lo que no entiende el kirchnerismo, el progresismo, la izquierda trosca, es que, a ver, más del 55% de los argentinos, te guste o no a vos, cabeza de termo de mi corazón, votó un cambio de sistema cultural. ¿Qué implica ese cambio de sistema cultural? Basta de tomas. O sea, protestá sin joder a los demás estudiantes que quieren estudiar. Basta de piquetes. Protestá en la... Protestá, protestá, pero sin joder a la gente que quiere llegar a trabajar. Basta de planes sociales. Bajá la pobreza generando trabajo. Esto es lo que votó la gente. Basta de gerente de la pobreza. O sea, erradicame a los intermediarios que le roban a los pobres, los grabois de la vida. Y sobre todo, basta de dueños de la calle. No quiero que ningún tipo con la pechera de la cámpora o del polo islámico me diga por dónde transitar. No va más. Y sobre todo, basta de violencia. Y ojo, porque esto a los libertarios no les va a gustar, pero ese cambio cultural implica también un presidente que no me incentive la violencia simbólica. Javier Milei, para mí, yo no soy nadie, debe entender que ya no es ese loquito simpático de intratables que se hizo conocido, gritante. Eso está. Ahora, te guste o no ser el presidente de casi 50 millones de argentinos. 50 millones de argentinos. No del 30% de la libertad de avanza. De todos. Y como tal, humildemente creo, debería suspender por cuatro años, Javier. Por cuatro años. Zurdos de mierda, comunistas del orto, periodistas ensobrados, nido de rata, tinturelli, el culo como mandril. Y todas esas cosas que son divertidas para el núcleo duro. Ya sé, son divertidas. Pero para el resto, tal vez no. Lo que debería entender es que no va a abandonar esa transgresión tan seductora si suspende los insultos. Al otro cuatro años son. Al revés, ¿sabés qué? Será un gran transgresor, Milei, si vence la pobreza y la inflación. Ahí sí. Ahí los jodés a los demás para siempre. Para siempre. De lo contrario, va a ser otro presidente que pasa en la intrascendencia con malos modales encima. Entonces, humildemente creo que el presidente tiene que colaborar a bajar el nivel de violencia política porque si no, la Argentina se vuelve más invivible que nunca. Aún sabiendo que del otro lado hay especímenes que quieren terminar con él todos los días. ¿Sabés qué? El estadista no es el tipo que se come los mocos. El estadista es el que no le contesta a los imbéciles y se pone a trabajar calladito la boca para callarlos con hechos. Con hechos. Del otro lado va a haber gente muy nerviosa. Cuanto más baje la inflación, poneme, más nervioso se va a poner el kinerismo. Cuanto más la curva sea para abajo, cuanto más baje la inflación, menos chance de volver tienen. Cuanto menos chance de volver tengan, más violentos se van a poner. Esto los pone violentos. Esto los pone violentos. No quieren que al país les vaya bien. Cuanto más violentos se pongan, más hay que ignorarlos. Es un consejo de buena leche. Déjenlos pegando trompadas al aire. Déjenlos que están hablándoles al vacío. El día que ignoremos a Cristina de verdad y a la banda de desaforados, este país va a ser mucho mejor. Los locos y los malos siempre terminan hablando solos. Acuérdense. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. ¡Ay, maru, maru! ¿Cómo que Fabiola se la gastó toda? Contame. Es descriptiva la carátula en este caso. Absolutamente. Completamente descriptiva. Estamos hablando... ¿Vos te acordás? Hay una foto cuando todavía Alberto Fernández y Fabiola Yañez estaban en pareja, o por lo menos eso creíamos públicamente. Apenas se instalan en España. En Madrid aparece una foto de ellos dos en una especie de escritorio de un banco. Sí, en el Banco Santander. Abriendo una cuenta, explicaron después del Banco Santander. Me acuerdo perfecto. Recalde se acordó al toque. Efectivamente. Y Teixeiro también. Esto fue principio de año, ¿no? Exactamente. Esa sucursal queda exactamente en diagonal de la Embajada de Argentina en Madrid. Bueno, esa cuenta tuvo movimiento, por supuesto, durante todo el año. Cerca de Alberto Fernández explican, ahí hay algunos huecos en la historia, pero que Alberto Fernández ahí recibía el sueldo de la Universidad de La Rioja para la que trabajaba. Después la Universidad de La Roja desmitió eso. Ahí había dinero. En la Universidad de La Rioja. Lo concreto es que ahí había, hasta el día de la denuncia de Fabiola Yañez, que le hace ya formalmente, exactamente 17.500 dólares. Bueno, linda cifra. Sí. En la cuentita esa. En esa cuenta. Hoy, en esa cuenta, ya no hay más nada. No. No me digas. No. Estamos hablando de un periodo. Se la gastó todo. De un poco más. ¿Y en qué se la gastó? De dos meses. Bueno, en parte en una hora. Ahora te voy a contar la historia de la obra social porque es interesante. Algo quizás alguno habrá escuchado porque apareció un audio últimamente. Sí, lo escuchás, Fabiola, como peleándose con una operadora. Sí, exactamente, planteando que no tenía el día de la obra social. Perdón por el archivo, ¿no? ¿Tenemos para ver el audio? No, pero para. Primero poneme la obra social al recibo. Esta es la historia de la obra social. Es así. Aparentemente, a través de esa cuenta, se pagaba una obra social de España. Ahora, al mismo tiempo, porque hay gente que necesita... Una obra social de 1.700 euros. Pero acá no. A ver. Ni la plus plus vale eso. Esta obra social es la obra social que Alberto Fernández le paga a Fabiola Yañez desde acá, desde Argentina. Es la prepaga que presta el servicio médico en su versión internacional. Me imagino, Manu, que también a Francisco. Sí, exactamente. Claro, es para la madre. Ah, bueno, está bien. De 1.940.000 dólares, por lo menos eso es lo que se paga el último, es que está paga el día de hoy, está ofreciendo el servicio. ¿Y qué pasó? Lo que cuentan es que a Fabiola, allá en España, no le terminaba de convencer ese servicio, que igual se pagaba todos los meses. Las quiere todas Fabiola también, ¿no? Y que en esta cuenta, el Banco Santander, ella había planteado un débito automático de otra obra social ya española, una prepaga española de Madrid, importante que ella utilizaba esa otra. Y es con la que se encontró que ahora no tiene más prestación, porque no tiene más fondos en la cuenta con la que ella pagaba eso. Ah, y por eso surge este audio. Sí, exactamente. Juan, era tu nombre, ¿no es cierto? Hermin. Hermin, perdón, porque no hablé con tantas personas ya. Sí. ¿Me podés repetir esto, por favor? De que la póliza... Sí, que le estoy enviando el duplicado de la póliza, y me sale que no está en vivo la póliza, entonces no puedo enviarlo. Porque no está paga este mes. Sí, pero entonces... O sea, estuvo paga hasta el mes pasado y este mes no está paga. Eso quiere decir que mi hijo ni yo tenemos cobertura. Ya, mira, aquí estoy revisando... Aquí estoy revisando que la póliza debe el recibo del mes de septiembre. O sea, por eso este no está en vivo. Porque el mes de septiembre estuvo pago y el de octubre no, o el de septiembre tampoco estuvo pago. Él solamente nos sale el de septiembre. Ok, entonces hoy no tenemos seguro médico, ni mi hijo, ni yo, porque no está pago el seguro. ¿Qué día vence el seguro? ¿Cuál es el día de vencimiento del seguro para pagarlo? Dice, me dice vencimiento 39 de 2024. Ok. 30 de septiembre tendría que haber estado pago, tendría que haber estado pago y no está pago. Sí, sí. O sea que este mes no tengo cobertura médica. Lo repite 40 veces para que todo el mundo sepa que Alberto Fernández la dejó sin cobertura. Te imaginarás que no es la empresa de prestación de servicios quien difunde este audio, ¿no? Claro, no, lo grabó ella. Claro, lo graba ella. O sea, vos lo que estás diciendo... Lo graba ella, lo difunde ella. Ella tenía esta cuestión de tener dos obras sociales en la que elegía eventualmente cuál utilizaba según el caso. ¿Ella de qué trabaja ella? Bueno, ella tiene... No, entiendo que no trabaja. Esa es una pregunta interesante. La que hace es, hasta ahora sabíamos que tenía a disposición estos originalmente, o por lo menos a la fecha de la anuncia, de 17.500 dólares. Cuentan además... Esa es la cuenta de ellos. Un dato de contexto. La cuenta que era de que abrieron juntos en España cuando llegaron. Pero no labura. Yo tengo entendido que Fabiola le dijo a Alberto que necesitaba 5.000 euros más o menos para vivir. Claro. Por mes. Y le terminaron dando el 30% de la pensión. Que no es, que no es, entiendo yo, no supera los 3.000 euros, si no me quieres. Pero vos te das cuenta que... 3 millones y medio de pesos. Nosotros decimos, Albert, es toda la nuestra esa, ¿no? Bueno, es la jubilación de privilegios que cobra. Porque la pensión la pagamos nosotros, es todo lo que... Eso es lo que resolvió el juzgado en el juicio civil que están tramitando más allá de la causa por violencia de género, por maltrato, que eso corre por un carril. Hay otro que, juzgado de familia, está tramitando y ahí se definió que el 30%, como en la situación de separación por un hijo de por medio, 3 millones y medio de pesos que van a una cuenta del Banco Nación acá en Argentina. Porque la jubilación de Alberto, neta, hoy están 10 millones. Claro, sí. De eso le quedaba 3 millones de pesos de la jubilación de privilegios. Sí, lo que yo te podría prácticamente confirmar es que Fabiola no está trabajando allá, en España. Fabiola no trabaja. Tengo entendido que no trabaja. Está prácticamente todo el día en el departamento. ¿El auto? Entre los gastos, por ejemplo, tiene ella un auto a disposición permanentemente, más allá de su custodia, más allá de un auto a disposición. Un auto. Una especie de servicio de alquiler de vehículo, pero en este caso permanente, no por un tiempo determinado, sino que simplemente a disposición, se renueva mes a mes, que cuesta unos 800 euros. Lo siento, hay una anécdota con el auto que es increíble. Ella, perdón Manu que te interrumpí, ella en un momento dio a entender de que la habían amenazado y que había pasado algo con un auto. Ella tiene una aplicación con la que usa un auto. Un Uber de allá. Sí, pero la tiene, digamos, es permanente. Lo usa todos los días. Es solo para ella. Bueno, un día ella quiso usar ese auto, lo quiso usar a través de la aplicación, y ella creyó que se la habían hackeado, no tenía fondos en realidad. Ah, ella está medio conspiranoica, como que todos se lo están haciendo. De hecho, es una de las cosas por las cuales pidió el cambio de custodia. Sí. Yo no vi que ella haya acreditado que está en peligro. ¿Por qué hay que...? Ella dijo que tiene miedo. ¿Ahora hubo un cambio de custodia? ¿De qué? No sé si sabían eso. ¿No? Hubo un nuevo cambio de custodia. Yo sé de qué tiene miedo. ¿Querés que te cuente de qué tiene miedo? Mirá, esto me lo contaron hoy. ¿Te lo conté? ¿Fuera del aire? A la Fiscalía Federal le hicieron saber que Fabiola tiene miedo de que se filtren conversaciones, imágenes de... Escuchá bien lo que voy a decir. Cada palabra. De cosas que hay o supo haber en el departamento de Puerto Madero. No dije personas. Ah, ahora entiendo algo. De cosas... Claro, ahora entiendo. No voy a ir más porque si no, un amigo me va a matar. No, no. Contame, dice. Al parecer, tanto Fabiola como alguien más... Ahí está. ¿Quién es la otra persona? A ver, hablamos de la misma persona. Sofía... Muy bien. Sofía Pachi. Muy bien. Ahí entendí. Sofía, ahí entendiste, ¿no? Sí. Lo repito. Fabiola y Pachi habrían ido sistemáticamente a alguna habitación de ese departamento, pero no a tener relaciones sexuales. No estoy hablando de eso. No, 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 claro. A chequear cosas. Y no voy a avanzar ni un milímetro más. ¿Cómo a chequear? ¿A chequear qué? No puedo avanzar más. Que hay una foto, me dicen. No sé, a ver, poné. ¿Qué? Ah, foto del departamento. Poné una foto del departamento. Yo no voy a avanzar más. Este es el departamento. Pachi que declara el jueves que viene, ¿eh? Departamento de Albistro, ¿no? ¿Qué joven estaba así? ¿El departamento? Por eso no hay que creer en las lágrimas de cocodrilo de la calle Gallo. Yo no le creo nada a nadie. El departamento de Pepe Albistro, ¿no? Yo ni a ver si entendí bien. O sea, hay un material que es un material audiovisual de lo que ellos encontraron. Ah, sí, puede ser. Hay una foto o un video de lo que encontraron ese día en el departamento. Podría ser conversaciones o algo que reflejen asiduas visitas de posibles asiduas visitas. Me gusta el potencial. Es que sí, no está bien. Sabemos las consecuencias. Habría algún elemento que Yáñez solía chequear en un determinado... Poné, poné, poné para que se entienda. Igual es todo... Esto responde a la ya insistencia fervorosa de Fabiola por no entregar su teléfono, ¿no? Son medio obvios ustedes en producción. La historia se repite siempre dentro del perónimo. ¿Volvimos a los termosellados? ¿Otra vez? No sé, no sé. Eshtachish. Parece que... No sé. Sentían eshtachish. Johnny, ¿vos tenés la fecha de cuándo fueron estos chequeos? ¿O lo podés contar? Ni a palos. Bueno, porque ahí me hubieses dado el pie para decir si tal vez iba a chequear... Lo pregunto. Algunas cuestiones de la causa actual que se llama Nación Seguros. Claro. Sí. La causa madre. Pero que puede haber estado conectado. Se unen. No lo sé. Las causas se unen siempre. Claro. O sea que las bolsas que tenía Alberto acá se trasladaron al suelo en forma de bolsos. Estoy entendiendo por... No, sí, no, no. Es porque dormía poco. Ah, ok, ok. Porque se luchaba por los argentinos. Ok. Bueno, atención, Fede. La caja de Pandora de las universidades... Atención, Marilú, también. Bien, insólitos gastos universitarios. ¿Por dónde empezamos? Las cápsulas de Nescafé. ¿Querés arrancar por ahí? Dale, arrancamos por ahí. A ver, contamos un poquito la caja de Pandora de las universidades. Uva Black le pusieron. Chicos, a ver, dale. Nada, me puse a revisar en qué gastan las universidades cuando hacen las compras. Obviamente no están todas las universidades. Son 57 universidades nacionales, pero no están todas cargadas en el portal. De hecho, por ejemplo, la uva no está. Ah, no está la uva. No está la uva. Y no cargan, obviamente, todo, porque no se sabe efectivamente si ellos cargan todo. Mirá qué lindo esto. La parte buena es que por lo menos lo declaran. La parte mala es que te empezás a dar cuenta que no se cuidan ni un poco de lo que gastan. Que la gastan en boludeces. Y que no sabemos si declaran todo. Exactamente. ¿Qué tipo de cápsulas son? ¿Tenemos ese dato también? Claro, tenés cápsulas. ¿En serio? Son cápsulas de Nescafé Expreso. Estaba jodiendo, no, no. No, no, cápsulas de Nescafé Expreso para la decana. Ah, para la decana. Ah, no, para nada. No, está bien. Figuran el colegio. La decana tiene que tomar... Qué raro que no hayan comprado Nescafé Expreso, ¿no? Para la decana, ¿no? Se ve que todavía están ahorrando. Están viendo a ver dónde ajustan para comprar la decana. Dolce gusto, mirá vos. Exactamente. Muy bien. Está la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muy bien, saludos. ¿Cuánto se gastaron en cápsulas? Casi 300.000 pesos, 294.980 para ser preciso. Nosotros... 300 lucas en cápsulas. En cápsulitas de pack. Viste que vienen en pack de 16. Claro, claro, claro. ¿Las 300 lucas solo para la decana? ¿Sí? Bueno, capaz... ¿Cuánto café toma, no? Hay que ver. Capaz invitaba a gente a tomar café. No seas malo. Capaz que tenía, no sé, 20 reuniones por día. No lo sabemos, pero... Le metía café. Tomaba café, tomaba café. La próxima vez se lo voy a comprar Nescafé Expreso, que es cortito, que compré el más grande. Claro. No, pero cortado. Capaz que tiene que comprar menos cápsulas. Son 10 cápsulas por día, si no hice mal la cuenta. ¿Qué? Más o menos. Pashmina. ¿Qué es pashmina? A ver. Compraron una pashmina... ¿Serio? ...para justamente de regalo a un empleado de... ¿Quién compró? La universidad. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Compró... La universidad también nacional de Entre Ríos compró una pashmina de regalo de un retiro. Son dos mangos, dicen. Dejate de joder. No, pero no. Junte, pero no aquí. Pero que haga una vaquita, digo. Es la mía. Pero que haga una vaquita, junta de secos. ¡Tes un talú! Cuatro. Vos te reís, Manu, pero había una de pines, ¿sí? Con el logo de la universidad. Imprimieron... ...pines. Pines para todos. Pines para todos. O sea, excedía la cantidad de población de la universidad. Y no sé si de la provincia la cantidad de pines que imprimieron. Esto va increyendo, va increyendo. Universidad Comaue de Neuquén. Así es. ¿Cambioneta? Sí. Ah, bueno, bueno. Indispensable para que los chicos estudian. Ahí está, Marilita. Exactamente. Mirá qué linda la camioneta. Porque vos me decís, no es un bus, una sprinter, un bus, ¿me entendés? Claro, claro. No es para... Que vos decís, haga un traslado. No, no. Para usar para alguna actividad. No, y aparte, cuando ves el pliego, la licitación te dice, doble cabina, aire acondicionado, airbag, portavasos, te pone toda la descripción. Y cuando vos vas a buscar el modelo de la camioneta, te das cuenta que es el modelo más completo. Claro. O sea, no es para los chicos. No es el básico. Ahí está. ¿Y qué función cumple eso para la universidad? Habría que preguntar al decanato. Habría que preguntar al decanato porque también fue al decanato. ¿Y eso? ¿También decía que era para el decano? Lo ponen ahí, en el pliego. A veces te ponen que va para una facultad, pero igual, explícame, no sé, la facultad de extensión universitaria, ¿para qué necesito una cuatro forma? Es como el rector de Rosario que tenía el remis de 13 millones de pesos que dijo, sí, sí, era para mí, no pasa nada. Bueno, seguimos. Después tenemos Universidad del Oeste. Exactamente. ¿También camioneta? Sí, no, bueno, pero acá ya subimos un poquito, ya aspiró un poquito más. Ah, para, una Jeep Compass. Claro. Buenísima. Edición limitada es. ¿Estás jodiendo? No, 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 la busqué. Está boludeando. No, la busqué. En Acara, vos podés buscar marca, modelo y auto y cuánto valía en el momento del año que salió la camioneta. Y te dice que es una limited edition que es edición limitada. ¿Esto la compró la Universidad del Oeste? La compró la Universidad. La Universidad del Oeste, porque teníamos el dato que estuvimos trabajando esta semana, en 2022, último registro, ¿cuántos egresados tuvo? 30. 30.000. Casi que entran en la camioneta. 30.000. Casi que entran en la camioneta. 30 egresados. 30. 30, termina ahí. 30 egresados sin remate. En 2022, el último dato oficial. Es Gallo, ¿no? Es Gallo, o sea, ya sabés que es el kirchnerista Gallo, ¿sí? Claro. Este, Roberto Gallo, yo me acuerdo de este muchacho. Este militaba en la campaña de Masa, estuvo en un evento que se llamaba Universidad con Masa, algo así, ¿no? ¿Puede ser, Fede? Sí. Ahí está, ahí está. Mirá. Este habló, claro, este habló con Cristina hace tres semanas. Exactamente. Tenemos el video, mirá. ¿Cómo es este tema de poder haber terminado nuestra gestión con que cada provincia contara con una universidad, pero que además en lugares como el AMBA, el Conurbano Bonerense o la provincia de Buenos Aires, porque también hay universidades en el interior, 18 millones de habitantes, el 40% de la población pudieran contar también con universidades que permitieran ser a muchísimos, a la mayoría de los que egresan de estas universidades, primer universitario de la familia. quienes estudiamos en las universidades ya más antiguas. Bueno, este muchacho, ¿no? Es el rector de la Universidad Nacional del Oeste y es el mismo. Tenemos que cerrar, pero queda, ¿podés volver lunes, martes? Sí, ¿se quedó? Buenísimo. ¿Hay más camionetas? Buenísimo. Camionetas, ¿te tiro una? ¿Un spoiler del lunes? Sí. La Universidad de Quilmes compró un all-in-one para fabricar cerveza. ¿Un qué? All-in-one para fabricar cerveza. Un todo en uno para fabricar cerveza. Ya me jodas. No, en serio. Lo que pasa es que vos no entendés, así como existe la sangre azul, existe la sangre color uva. Con velarga. Chicos, gracias. Barilú, un placer. La verdad que la romperá. Ahí mandan un saludo al gordo. Al gordo. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Vamos, venimos. ¿Cómo es la canción? ¿La canción? ¿Cómo es que cantan? Me importa poco los cuca. No me interesa mucho la opinión de los cuca. Ahí está. Muy bien. Dos minutos. Ya venimos para despedirnos. Dale, que hay un mensaje final importante. Dale. Bien, señores, ya viene Fenómenos. Les pido permiso al canal. Un segundito, muy breve comentario final y los dejo tranquilos. No suelo hablar de temas personales, pero bueno, evidentemente, la llegada, no sé, de Yom Kippur generó en mí una especie de proceso de introspección, de arrepentimiento de algunas peleas a mi gusto innecesarias. Tal vez es, no sé, extrañar a mi viejo, tal vez es todo lo que está pasando alrededor de Jorge, de Jorge Lanata, pero estos momentos de reflexión yo creo que han servido para terminar con peleas estúpidas, para cerrar cicatrices que son innecesarias. Y una de esas peleas, quería decir esto muy cortito, fue con Tinelli, fue con Marcelo Tinelli. Tinelli me hizo un reclamo judicial por un editorial que hice hace dos años, creo, en La Nación Más, con relación al tema Insaurralde. Y bueno, hemos tenido la ocasión de conversar, les quería contar esto, y te la hago corta. Yo le expliqué con buena fe que mi indignación no tuvo que ver con él, sino con el dolor recontra profundo que todavía hoy me causa ver a este personaje nefasto viviendo una vida de lujo en un yate millonario estoy hablando de Insaurralde. Entonces, tema terminado. En el fragor de la indignación, del dolor, puedo reconocer que tuve alguna expresión desafortunada, sigo teniendo diferencias ideológicas, políticas que vos sabés que no vienen al caso, no es para hoy, pero lo importante es que el problema acá no es ni Tinelli ni Clerici, sino este personaje en cuestión que hizo cualquier cosa con nuestros impuestos, cualquier cosa. Por eso, bueno, lo que hicimos fue, hemos convenido con madurez, con afecto, dejar este tema atrás. Insisto, repito, tema absolutamente terminado. Nada más. Muchas gracias. Jatimato va para toda la comunidad judía acá en la Argentina y en todo el mundo. Sigan con Fenómenos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.